Empezámoslo ¿Se ve bien? Si Arriba, arriba Pará, pará Acete la muerta Ahí, ahí ¿Ya? Pará, pará Ahí va Ay Ay Ay, pará el tobillo Ay, está muerto Ay, pará el tobillo, boludo Ay, pará, pará Pará Pará, no puedo Para acabar el sufrimiento No puedo mover, pará, pará Pará, 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 no puedo mover Pará, pará 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 Y esto termina así